Jaime Rojas asumió la presidencia de la Asociación por Activación del Cantón de Pérez Celedón. Había elección de, obedecían unos compañeros de junta y se llevó a la votación, se llevó a la asamblea a cabo y ya me designaron a mí como presidente. El compañero Gustavo Arias, que era el que estaba fungiendo como presidente por motivos de trabajo, ya decidió no continuar con la organización. Muy lamentable, todos queríamos que siguiera porque sabemos la personalidad que él maneja, la parte conciliadora y algunos contactos que él maneja, pero la organización sigue adelante. Y es que esta organización conformada por diversas agrupaciones se mantiene en constantes reuniones para darle seguimiento a los proyectos planteados por agrupaciones y grupos del cantón. Eso sí, consideran fundamental que las asociaciones de desarrollo y otros grupos den seguimiento. Necesitamos que las organizaciones que nos traen proyectos realmente estén a la par de nosotros. No que nos traigan, nos llenen un paquete de proyectos y se nos desaparezca. Así tenemos en el sector agropecuario, se me quedaba el tema de la parte de lo que es el proyecto Bambú, de Bambú Cop. Es uno de los que tenemos pegados ahí y necesitamos empezar a revisar por qué están pegados, qué es lo que están necesitando para empezar a despegar esas situaciones desde casa presidencial. Yo vine a dejar una nota y estaba un rato en la asamblea y resulta que la asamblea confió en que yo formara parte de la nueva junta directiva y entonces a raíz de eso ingresé a la asociación en este periodo, ya como tal, como miembro de la junta directiva. Aquí es donde vamos tejiendo toda la coordinación de los diferentes proyectos. Usted sabe que aquí hay una representatividad de todas las organizaciones vivas, o la mayoría de las organizaciones vivas del cantón. Y nosotros pues somos los facilitadores y por aquí pasa la mayoría de los proyectos que nosotros ayudamos a gestionar, ante cualquier ente del gobierno local o nacional o cualquier institución. Entonces básicamente aquí se atienden también a personas, vecinos que vienen de diferentes, por decir algo, asociaciones. Parte de los proyectos en los cuales trabajan es el mejoramiento de las vías, por ejemplo la ampliación de un tercer carril en el ascenso al Cerro de la Muerte y reparación de vías en localidades como Santa Elena. Nosotros tenemos proyectos que vienen encaminados, como es el tercer carril, el ascenso a la ruta 2, ruta nacional hacia el Cerro de la Muerte, también la parte cultural, lo que es el tema de esculturas. Nosotros en esta organización trabajamos como por comisiones, ¿verdad? Hemos dicho que nosotros somos facilitadores de hacer, no somos ejecutores de proyectos, sin embargo siempre estamos acompañando a muchas agrupaciones, en el sector agropecuario también manejamos acompañamiento, el tema de Rambután, la gente de Cajón, así como los proyectos de café. Entonces tenemos diferentes líneas de apoyo, la parte de infraestructura, por supuesto que es muy importante, lo que son los 30 kilómetros que tenemos en, digamoslo así, con un convenio, un compromiso gobierno para ejecutar en la parte de Santa Elena y toda esa zona, ¿verdad? La nueva junta la conforman Jaime Rojas como presidente, Henry Acuña como vicepresidente, Jovel Araya como tesorero, Evelyn Vadilla como secretaria, mientras que como vocales están Ramiro Gamboa, Rocío Calderón y Marvin Arias, en el puesto de fiscal Pedro López.